Villo, yo creo que si te pones, te colocas una peluca y pasas como mujer, yo creo que marcarías diferencias. ¿Dónde vas a ver? ¿Tú también pudo llenar? Yo también pudo llenar con 10 pesos. ¿Dónde vas a esta calla caleta? Ya, Villo. Ya, en el aire. ¿Por qué quieres decir por los vínculos, güey? ¿Puedes ver con el enero? 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 ¡Primero! ¿Puedes ver con el enero? ¿Qué ocurre? Ya vichu, muerto. ¡Ahhh! Anda, venlo, anda a verlo. ¡No! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!